El verano del 2002 No me he zapado Solo la luna llena Mirándonos El reloj da las tres Nunca gira al revés Pero el tiempo se acaba Y se vive una vez De repente entendí Que el amor es así No le importa el momento Ni da explicaciones Al juntar corazones Así que dame un pedazo de cielo Solamente dame un poquito de amor De repente me vuelvo ladrona Te robo un beso en Roma No me importa si fue un error Me enamoré solo una vez en la vida Yo vuelvo a verte Doy gracias a Dios De repente volviste ladrona Robaste un beso en Roma Y esta vez no fue por error Róbame otra vez por favor Otra vez volví a ese café del amor Que no fue el que dice Que nunca se pierde la fe Aún escucho tu voz Vuelvo y pienso en los dos En medio de la calle Mirándonos Besándonos Amándonos El amor vuelvo a ese Sin explicaciones Juntar corazones Así que dame un pedazo de cielo Solamente dame un poquito de amor De repente me vuelvo ladrona Te robo un beso en Roma No me importa si fue un error Me enamoré solo una vez en la vida Yo vuelvo a verte Doy gracias a Dios De repente volviste ladrona Robaste un beso en Roma Y esta vez no fue por error Róbame otra vez por favor Oh por favor De repente me vuelvo ladrona Robaste un beso en Roma Pero esta vez no fue por error Te juro que no fue por error Róbame otra vez por favor Un verano del dos mil dos Una mesa pa' dos Solo la luna llena mirándonos El reloj da las tres Nunca gira al revés Pero el tiempo se acaba Y se vive una vez De repente entendí Que el amor es así No le importa el momento Ni da explicaciones Al juntar corazones Así que dame un pedazo de cielo Solamente dame un poquito de amor De repente me vuelvo ladrona Te robo un beso en Roma No me importa si fue un error Me enamoré solo una vez en la vida Por volver a verte Doy gracias a Dios De repente volviste ladrona Robaste un beso en Roma Y esta vez no fue por error Róbame otra vez por favor Oh por favor De repente me vuelvo ladrona Robaste un beso en Roma Pero esta vez no fue por error Te juro que no fue por error Róbame otra vez por favor Róbame otra vez porốt No간 de know Seienie a Cristina Y o a la vez no se Casta Refar rechazo la vida screamo en Roma